Bismarck Travel Discovering the Magic of Travel Presenta Hola amigos de Cancún Channel, nos encontramos con Ricardo Reyes Él es presidente de la confederación En su momento, hace algunos años Ahora es el titular de la dirección de la juventud en el ayuntamiento, Benito Juárez Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Muchas gracias ¿Cuál es la labor que actualmente estás realizando en el ayuntamiento? Bueno, ahorita nos dieron la oportunidad, licenciado Remberto Estrada Barba De estar en la dirección de atención a la juventud Una responsabilidad bastante grande para todos los jóvenes Ya que somos un estado y un municipio joven Son de los índices de estados donde más jóvenes hay Más de un 30% de juventud aquí en la tercera parte de la población Y bueno, vamos a estar trabajando mucho con todo el apoyo del municipio Con todo el apoyo de nuestro presidente municipal, Remberto Estrada Y bueno, ahorita lo que nos estamos enfocando es en la atención Atención a los jóvenes Y queremos implementar, estamos ya ahorita en planes, en pláticas Para implementar un programa, un programa sobre sexualidad responsable Estamos hablando con diferentes asociaciones civiles, expertas en este tema Para que no sea algo que nosotros, ah, pues lo voy a dar, lo voy a inventar No, sino nos estamos acercando a la sociedad que se dedica a esto Para integrarnos y de esa manera el gobierno municipal y la sociedad civil Pues crear programas en beneficio de toda la sociedad y de los jóvenes Que es lo más importante Si tú tienes experiencia en el manejo de los jóvenes Los has conocido a lo largo de tu trayectoria ¿Qué le duele a los jóvenes en Cancún? Pues qué le duele la educación Yo creo que es un tema difícil aquí en Cancún Afortunadamente se han abierto universidades ya a mayor cantidad Cuando uno llegó aquí, bueno, tengo 12 años aquí en la ciudad Solo había las universidades públicas, tres universidades públicas Y una, dos, y las hay, digo, cuatro privadas Y ahorita ya tenemos toda una extensión y una gama Que eso ha venido a caerles muy bien a los jóvenes Porque ya tienen una variedad de opciones para estudiar una carrera Yo creo que eso es algo muy importante Y el tema que siempre he manejado que es el transporte público El transporte público pues ha sido algo que le ha dolido a los jóvenes A la sociedad en general Y que bueno, desde nuestra trinchera que teníamos antes En la asociación que manejábamos las becas de transporte Pues se ayudó mucho, se ayudó a muchos jóvenes Se ayudó a que terminaran sus carreras Digo, uno dice, el transporte cuánto más puede ser Pero si sacas cuentas, estás hablando de más de 24 mil pesos En un universitario para terminar su carrera Solo de transporte público O sea que sí es una gran inversión Algo que les dolía Y algo que pudimos apoyar Apoyar a muchos jóvenes, a muchos estudiantes Y que ahora desde la dirección de la juventud Pues vamos a seguir haciéndolo Ya no solo en transporte Sino vamos a ver de qué otras maneras Les podemos apoyar, les podemos ayudar Para que tengan más opciones Tanto culturales, deportivas Más zonas de esparcimiento Y también en la materia académica Pues qué necesitan para que terminen sus estudios Estos jóvenes Porque sin duda alguna Perdón, sin duda alguna Igual los jóvenes Hay mucho pandillerismo Y son puros jóvenes Muchos jóvenes que gritan lugares de espacio Para gritar Para dibujar Para expresarse Así es Y ya lo hemos manejado Y lo vamos a seguir manejando Ahorita desde el municipio Con todos estos amigos míos Que se dedican al graffiti Al muralismo Les vamos a dar espacios Espacios para que ellos se puedan expresar Ahorita ya se está cocinando Igual un proyectito Ahí con una de las empresas de transporte Que le gustó lo que se hizo Aquí adelantito en la Federal 6 Que pintaron toda la Toda la circunferencia De la escuela Toda la barra perimetral Y ya una de las empresas de transporte Me dijo Oye me interesa Vamos haciéndolo Y le dije Pues vamos Es lo que buscan Los jóvenes Estos grupos Buscan espacios Donde se puedan expresar Donde puedan expresar Para ellos su arte Y realmente son artistas Digo A veces uno dice Ay pues grafiteros Hay de muchos tipos Hay de muchos modos Pero bueno Hay artistas Que yo me quedo Wow O sea Tienen una facilidad Para pintar Y vamos a darles Esos espacios Estamos ahí en práctica Porque es bastante grande Es un área perimetral Que queremos abarcar Muy muy grande Y lo vamos a estar cocinando Y pronto vamos a tener Un evento bastante bueno En cuanto a graffiti Para darles ese espacio A los jóvenes Así es La dirección de atención A la juventud Entre años anteriores Ha estado opacado O sea No se ha dado a conocer demasiado Estás ante una oportunidad De resaltar Y hacer un buen trabajo En dos años Así es Digo Anteriormente Tal vez no No le daban El impulso Que necesitaba Pero bueno Ahorita afortunadamente Remberto Estrada Barba Nuestro presidente municipal Pues lo está haciendo Digo es un presidente joven Que confía en los jóvenes Que sabe las capacidades De nosotros los jóvenes Y le está apostando Le está apostando A la juventud Y estoy seguro Que entre el presidente municipal Un servidor Y los demás funcionarios públicos Que estamos Trabajando En esta administración Vamos a hacer un buen trabajo En cuanto a la juventud Digo Tenemos aliados Tenemos muchos aliados Y vamos a Vas a ver Van a ver Grandes cosas para los jóvenes Muy bien Gracias Ricardo Te agradezco la entrevista Para servirte Aquí estamos Amigos de Cancún Channel Continuamos con la programación Bismarck Travel Discovering the magic of travel Amigos de Cancún